El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inay, instó a la Sedena a poner a disposición de un particular la versión pública del documento con el costo de renta del hangar y mantenimiento del avión presidencial en California, Estados Unidos, en formato determinado que privilegie la gratuidad. La información deberá ser entregada en las modalidades materialmente posibles, es decir en copia simple o certificada o, también, vía correo electrónico, señaló el Inay. Ello al resolver sobre la orden de servicio MXGSU-1.808.929 con The Boeing Company, en la cual se da cuenta de los costos mensuales por la renta del hangar y mantenimiento para el Boeing 787-8TP-01, José María Morelos y Pavón, en el aeropuerto de logística del sur de California. El comisionado Rosendo Evgeny Monterrey Chepoves presentó el asunto ante el Pleno y destacó la importancia de dar a conocer la información, ya que en diversas fuentes oficiales el gobierno ha planteado el compromiso de vender el avión presidencial de forma transparente y con apego a la ley. Política mayoría de expedientes del CISEN son falsos. AMLO expuso que el 3 de diciembre la aeronave fue llevada al aeropuerto de logística del sur de California para proveerle de servicio y mantenimiento mientras es vendida. En respuesta al particular que requirió le fueran entregados, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia PNT, los contratos mensuales por la renta del hangar, el sujeto obligado declaró la inexistencia de la información. Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, durante la sustanciación del recurso de revisión. La Sedena, mediante alcance, puso a disposición del particular la versión pública de la Orden de Servicio MXGSU-1.808.929 con la empresa de Boeing Company, documental que da cuenta de lo solicitado. La documentación sería puesta a disposición en la modalidad de copia simple o certificada, en la cual se testarían los datos relativos a nombre, la firma de personas civiles, así como el número de cuenta y clave bancaria. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado refirió que, si bien el sujeto obligado ofreció la entrega de la información en formas diversas a la requerida, no justificó, de manera fundada ni motivada, el cambio de modalidad. Tampoco valoró la posibilidad de entregar los documentos vía correo electrónico, en consulta directa o habilitar vínculo electrónico, a efecto de que el particular pueda acceder a los datos, privilegiando en todo momento el principio de gratuidad. Por ello, el pleno del INAI modificó la respuesta de la sedena y le instruyó a poner a disposición del particular versión pública de la orden de servicio, en las modalidades materialmente posibles, es decir, copia simpolo certificada, incluso en medios derivados de los avances tecnológicos, como el correo electrónico. Mundo. Les preocupa a los empresarios del mundo. Justicia México no muestra avances significativos en estado de derecho, WJP. Mundo.